El enemigo ha sido destruido Los enemigos han sido destruidos ¿Qué ha pasado? Err, thumbs up Vale Tú también vete a Tomás Corfu, lo que te he mandado antes Madre mía colega, ¿por dónde me cargaba ese? En la cabeza tío, vale, si va, muerto, otra vez muerto, colega, madre mía, ese tío ha borrado el juego, eh Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo soy Fireblog y hoy os traigo noticias, os traigo noticias Como dice el título, que ya lo habréis visto, hay cositas nuevas, ¿vale? Se vienen cositas nuevas y esto no me lo estoy inventando yo, esto es que lo he visto en el Discord del mismo Bloodstrike, ¿vale? Os voy a enseñar lo que se viene, las cositas nuevas que se vienen, ¿vale? Me voy a quitar mi pantalla de aquí para que la veáis bien Mira, este es el Discord de... Espera un momentito Bien, me pongo aquí, ¿vale? Más pequeñito Para que podáis ver un poco, ¿vale? Un poco dentro de todo lo que hay aquí Porque no os voy a leer todo lo que hay aquí, ¿vale? Os voy a leer un poco más o menos lo que... Lo bueno que se viene, ¿vale? Chavales, lo que os dije hace poco De que había firmado... NetAce había firmado con Xbox, ¿vale? Con Microsoft Pues mira, aquí en el punto número 10 Preguntan que si existe alguna posibilidad para que los jugadores prueben este juego en otra plataforma Y dice, sí Ya lo hemos planeado Y lo implementaremos pronto Porque os voy a dar otra pistita que hay por aquí, ¿vale? Que si os fijáis Tenemos aquí otro punto Mira El siguiente punto dice ¿Pueden los jugadores esperar compatibilidad con el control en este juego? O sea Mando, ¿vale? Chavales, lo que viene siendo Mando Y dice Sí El desarrollo está en curso Y estará disponible lo antes posible Probablemente en mayo Chavales, estamos en mayo ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que si Meten Para poder jugar en control Ya Ahí entra Xbox por medio, ¿vale? Yo creo que ahí ya entra Xbox por medio Porque no te van a meter en mando Y no vas a poder jugar No sé Hasta ahora jugar con mando Te pueden banear la cuenta ¿De acuerdo? Así que tened mucho cuidado con eso Siguiente punto El punto número 13 Lo tenemos por aquí ¿Estáis planeando recuperar funciones de la base de pruebas beta Como diferentes tipos de munición y mejoras de habilidades? Y dice Esté atento a estas funciones cuando debuten en los próximos modos de juego O sea Que tenemos también cositas de munición Mejoras de habilidades Todas esas cosas Otro punto, ¿vale? Chavales Otro punto bastante importante Mira, aquí tenéis el punto número 15 Que dice Habrá actualizaciones o características futuras relacionadas con gráficos y animación Modos de juego Mapas Armas U opciones de personalización Y dice Atentos, ¿eh? Chavales Atentos que se viene Actualmente estamos centrados en desarrollar nuevo contenido Principalmente nuevas armas y nuevos modos de juego Continuaremos actualizando armas a lo largo de las temporadas en el futuro Y en la próxima temporada se lanzará una nueva arma Que es la MP5 Chavales Tenemos MP5 En Bloodstrike Qué bueno, tío También introduciremos más modos de juego Como Master Squad Squad Fight Y otros modos Así que, chavales Se viene, ¿eh? Eso quiere decir Eso me gusta, tío Porque eso quiere decir que este juego Por aquí estoy leyendo Y tiene ya unas 30 millones de descargas Mira, acabamos de alcanzar la marca de 30 millones de instalaciones Y continuaremos con 50 millones Y 100 millones La visión de nuestro equipo es perfeccionar continuamente el juego Y brindar una mejor experiencia de juego a los jugadores Durante el próximo año Brindaremos constantemente actualizaciones con nuevas armas Atacantes y jugabilidad Así que, innumerables beneficios y eventos para disfrutar de nuevos jugadores Pi, 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 pi Habéis visto, ¿no? Tenemos nuevas armas Nuevos modos de jugabilidad Vamos a tener atacantes O sea Chavales Se viene Yo creo que en la próxima actualización Van a entrar los helicópteros ¿Vale? Yo creo que Van a entrar los helicópteros Lo del mando Que vamos a poder jugar con mando Y Todas esas cositas Las van a ir metiendo ¿Vale? Las van a ir metiendo Y ya está, chavales No quiero hacer este vídeo muy largo Era solamente traeros Esas pequeñas cosas que he visto ¿Vale? Porque es que lo he visto ya en varios sitios Pero ya cuando he entrado aquí En el Discord En la página de ellos ¿Vale? Y he visto Eso he dicho Pfff Colega Que se viene Que se viene Y Ya está, chavales Te lo dejo por aquí ¿Vale? Que lo he dicho Me voy a poner un poquito grande ¿Vale? Que lo dejo por aquí, chavales Dale like al vídeo Suscribiros Y compartid Tío Compartid Para que toda esta información Llega a más gente Y la gente vaya Sabiendo un poco Por dónde van los tiros ¿Vale? Chavales Gracias, tío Nos vemos En el siguiente vídeo O En el siguiente directo ¿De acuerdo? Un saludo Cuidaros